Aquí estamos. Bueno, estamos en vivo. Vamos a saludar a todos. Vamos a dejar aquí comunidad. Ahí estamos. Mientras se van uniendo, ya tenemos gente que se está uniendo. Hola, hola. Hola, ¿cómo andan? ¡Qué puntualidad! ¡Qué puntualidad! Miren la vista que les dejamos. Siempre hacemos lo mismo. En Miramar de Anzenusa le dejamos el atardecer y acá le dejamos el atardecer también. Estamos en Buenos Aires. Hola, hola a todos. Ay, se me van tan rápido que no puedo saludar a todos. Hola, Ale, Pía. Hola, Mar, Laura, Jorge, Ana, Carmen, Esther. Hola, Jorge. Hola, Ale. Rocco. Rocco va por América. Sí, Rocco. ¿Cómo está Rocco? Divino, Rocquito. Ariel, Lili, Sergio. A ver, perdón si me olvido de alguno. ¿De dónde nos están saludando? ¿De dónde se están conectando? Eso también queremos saber. Hola a todos. Viajando contigo, MDQ. Hola, chicos. ¿Cómo andan? Siempre ahí firmes. Hola, Renzo, Guille. Estamos que nos va a correr la lluvia. Pero bueno, mientras están viendo este lindo atardecer acá en Lobos, en la provincia de Buenos Aires. Estamos a punto de girar la cámara. Ahora los vamos a saludar. Oba está preparando unos mates. Hola, lindos. Cariños desde Mardel. Qué lindo. Hola, chicos. Bueno, vamos a dar vuelta a la cámara. Los vamos a saludar. Espérenme un segundito. Miren lo que es igual. Esto es toda la laguna de Lobos. Un lugar hermoso. Vénganse cuando quieran. Es divino este lugar. Le pueden dar amor, ¿eh? Ahí le tiran corazones. Hola a todos. Ya somos 25. Gracias, chicos. Gracias, comunidad. Desde Trelew. Qué lindo. Tenemos que ir para Trelew. Desde Manaus. Qué lindo. Manaus. Mar del Plata. Ahí ya los saludamos. Puerto Rico. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan todos? Pura vida para todos. A ver a quién. Ahí va. Vamos a poner acá. Vamos ahora a girar, ¿eh? Así nos ven a nosotros. No se asusten. ¿Cómo andan? ¿Cómo están, vos? Queríamos que vean el atardecer, que está hermoso acá. Hola, hola. Sí, tirarles un paisaje bonaerense, ¿no? Hola, Alma de Colondrina. Hola, chicos. ¿Cómo andan? Hola, Sil. Hola, Pablo. Hola, Rauson. Chubut. Abrazo, chicos. Qué bueno. Abrazo. Abrazo a todos. Hola, Nati. Ay, qué toqué. Siempre hago lo mismo. Hola, Gastón. Bueno, acá estamos con unos matecitos. Mientras, ya 35. Hasta que no seamos mil no arranca esto. Los pies se quedan durmiendo. Bueno, miren qué... Hay unos relámpagos, pero bueno. Miren qué tenemos acá atrás. Ahí está nuestro futuro... Futura casita. Nuestra futura casa. Nuestro nuevo proyecto. ¿Dónde están, chicos? Dice Pablito. Hola, Berti. Hola, mi prima de Rosario. Estamos en Lobos. En un club. El club. Un club de acá de Lobos. Cada vez que venimos a Buenos Aires, venimos acá. Hay una laguna hermosa, que es la Laguna de Lobos, en Provincia de Buenos Aires. En nuestra casa. En nuestra casa. Mientras estamos en Buenos Aires. Claro. Hola desde San Nicolás. Abrazos desde Valcarce. Guau. Qué lindo. Qué bueno. Con el mate listo. Sí. Qué bueno. Qué bueno. Hola, Lili. Hola, Marta. Uy, cuánto. Se me pasa muy rápido. Hola, Sil. Hola, Walter. Siempre ahí. Hola, masaje nómade. Siempre que le digo eso, me dan ganas. Los masajes. Muy básica lo mío. El pensamiento. Bueno, ahí estamos. Bueno, tenemos unas cuantas novedades. Sí, bueno, primero. Primero y principal. Darles muchas gracias a todos, porque hoy somos más de 15.000 seguidores de este nómadez sobre ruedas. Gracias. Que nació hace muy poquito, así que muchas gracias. Bienvenidos a los nuevos seguidores. Y bueno, a los que nos vienen siguiendo desde el principio, muchas gracias también. Nosotros nos cruzamos por la calle. Gente que nos saluda. El otro día estaba acá en el club y bueno, y es buenísimo. Es divino. Vino un chico, ¿te acordás? Claro, sí, divino. Y es más, acá tenemos un seguidor. Mauro, Silvio, que está acá tomando mate acá al lado. Lo estamos molestando con nuestras voces, porque estamos en un lugar, viste, donde está toda la gente. Pero es re lindo la buena onda de la gente que nos tira. Y bueno, eso a nosotros nos alimenta mucho. Nos da mucha energía para seguir y seguir con el proyecto y meterle cambios al proyecto, que es lo que estamos haciendo a pleno. Estamos cambiando. Bueno, tenemos muchas preguntas. Dejamos una cajita en las historias y mucha gente se sumó, hizo preguntas, algunas repetidas. Yo me las anoté. Claro. Aquí, en mi cuadernito. Claro, teníme la pregunta. Así que ahora vamos a responder. Sí. Y bueno, contarles cómo sigue este Nómades Sobre Ruedas ahora que cambiamos el vehículo. Sí, todavía no lo cambiamos en realidad. Bueno, en realidad tenemos el vehículo. Tenemos el vehículo porque, bueno, fue una decisión que tomamos, la veníamos pensando hace un tiempo en realidad. Pero finalmente la tomamos en el momento. A ver, espérenme, estoy haciendo una prueba. Ahí está. Me parece que teníamos una llamada y la silencié porque cortaba la... Claro, claro, claro. Bueno, entonces. No, no, que decíamos que con esto del viaje al norte, de alguna manera, esto es una idea que teníamos hace un tiempo porque muchos de ustedes nos consultaban qué es mejor, el motorhome, el camper o la casa rodante de tiro. ¿Y cuál es mejor, el motorhome? Muchas veces nos preguntaban esto y la verdad que nosotros no tenemos ni idea. Sinceramente no tenemos ni idea. Estamos probando. Porque nosotros hace un año y pico arrancamos con esta vida y arrancamos en un motorhome porque nos pareció que era lo único en lo que podíamos arrancar esta vida. Ni siquiera habíamos evaluado el camper o la casa rodante. Dijimos motorhome, vamos a hacer el motorhome y nos pusimos a armar un motorhome. Ya les contamos la historia. Esto fue en el tema del momento de la cuarentena y demás y empezamos a armar el motorhome. Y así arrancamos nuestro viaje. Y después, la verdad que esto es lo lindo de este grupo, que nos retroalimenta todo el tiempo porque las preguntas que nos hacen ustedes a nosotros nos alimenta y nos informa de muchas cosas. Y empezaron a preguntar mucho, motorhome, camper, por qué motorhome, por qué no camper, por qué no casa rodante. Y bueno, y la verdad que nos metieron ustedes este bichito de la cabeza de por qué no y del cambio. Y bueno, y así fue que surgió, que viajamos por el sur, que viajamos por el norte, que fuimos con Cactus y la verdad que teníamos una prestación divina porque sinceramente tenemos un muy buen espacio. Se la re bancó. Se la re bancó. Estuvimos a más de 4.000 metros de altura y se la re bancó. Nos metimos en caminos increíbles que jamás pensamos que nos podríamos meter y nos metimos y se la re bancó. Pero nada, empezamos a ver en el camino, nos cruzábamos con otros camper, nos cruzábamos con motorhome, nos cruzábamos con casas rodantes y nos cruzábamos con camper y con camper. Y empezamos a ver el camper, a ver el camper y nada, fue así que de repente dijimos, sí, por qué no. Nos cruzamos, claro, nos cruzamos también con un matrimonio ahí en Iruya, ellos en camper, Fabián y la esposa. Y bueno, súper amables, dijeron, vengan, conozcan. De La Pampa son ellos, ¿no? De La Pampa. Conózcanlo, no sé qué bueno. Así que nos metimos dentro del camper y empezamos a mirar otro mundo. Nos habíamos cruzado, para, nos habíamos cruzado en Cafayate también con otro matrimonio divino. ¿De dónde eran ellos también? Bueno, no me acuerdo, pero también nos hicieron pasar amablemente al camper, perdón, para conocerlo. Y la verdad es que nos empezó a picar ese bichito y dijimos, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es el pro y el contra? No lo sabemos. Porque sabemos por lo que escuchamos y por lo que pensamos, pero dijimos, ¿por qué no probarlo? Y la verdad es que nosotros, si hay algo que tenemos la determinación en esta nueva forma de vida, es tratar de probar todo lo que podamos y experimentarlo. Entonces dijimos, ¿por qué no? Y así fue que surgió y empezamos a ver campers, empezamos a ver camionetas. Sí, sí. ¿En qué camioneta la hacemos? Si la hacemos en una cabina doble o en una cabina simple. Si la hacemos en una Toyota, en una Ranger, en una Nissan o en una Chevrolet o todas las marcas que hay. Y la verdad es que son todas buenas porque todas son camionetas que están hechas para lo mismo. De alguna manera tendrán una mejor que otra, alguna cosa que otra, porque todas son excelentes camionetas. Pero la gran duda fue, en un principio, si era doble cabina o simple cabina. Doble cabina, obviamente, lo que nos quitaba era espacio. Tremendo. Nos quitaba caja, que bueno, obviamente la puntanita tiene una caja grande, por ende va a ser una casa más grande que una doble cabina. Pero doble cabina era la que más veíamos. Entonces dijimos, bueno, simples cabinas hay muy poco. ¿Qué hacemos? Empezamos, doble cabina. Por algo todo es doble cabina, es doble cabina. Pero nosotros, como venimos de Cactus, que tenemos un espacio enorme. Enorme. Dijimos, vamos a perder espacio y cómo hacemos y cómo no hacemos. Y tratamos de ver cuál era la que más espacio nos daba y era la cabina simple. Pero la verdad es que hay muy pocas cabinas simples. Es más, hay muchas construcciones de camper que lo hacen sobre cabina doble. Sí. Y muy pocas sobre cabina simple. La gente elige más doble. Y entonces, ¿por qué nosotros vamos a elegir simple? Claro, elegir a todo el mundo. Claro, es la duda. Porque surgen 250 dudas. Porque como no sabemos, nunca tuvimos camper. Y es la primera vez que también teníamos Motorhome. Entonces, no es que sabemos mucho. Pero empezamos, bueno, a preguntar, a ver a otros viajeros, a hablar. Se siente... Truenos. Truenos. Mal. Si ven que salimos corriendo, nos vamos a Cactus. A Cactus. Pero bueno... Bueno, con esto estamos respondiendo preguntas. No lo vamos a hacer muy armado, pero sí estamos hilando todas las respuestas. Sí, y todas las dudas que teníamos. Exacto. En principio era cabina doble o cabina simple. Fue terrible eso. Además de la marca de qué camioneta comprar. Ah, otro tema. Pero eso, la marca, como dijimos, son todas buenas. Que es buena Chevrolet. Son todas buenas. A ver, Toyota, todos nos cruzaban decían, compra Toyota. Claro. Comprá Toyota. Pero se nos iba a... Y Toyota, sí. Toyota es lo más... Es lo más. Estamos de acuerdo ahora. Es muy caro. Es carísimo. Nos compramos una Toyota de un montón de kilómetros más que la que terminamos comprando. Sí. Porque el precio de Toyota se va muy arriba. Sí. Seguramente debe ser muy buena. Seguramente. Claro que sí, pero... El tema de repuestos y todo lo que dicen de Toyota y que es súper confiable. La verdad que sí, pero a nosotros se nos iba de presupuesto. Entonces Toyota la empezamos a descartar. Entonces quedaban Ford, quedaba Chevrolet, quedaba Nissan, quedaba Mitsubishi y empezamos a ver entre todo eso. Y la realidad es que estábamos en Córdoba y él vio a la puntanita. No, no, pero para antes de la puntanita habíamos visto otra igual en Colón Entre Ríos. Ah, en Colón Entre Ríos. Y se vendió. Sí. Y después vimos una Ranger que estaba en Olavarría y estaba muy linda también. Teníamos que ir a Olavarría, nosotros estábamos en Córdoba. Y la verdad es que, bueno, el mercado se movía y las cabinas simples no había. Pero pará, primero que definimos cabinas simples. Porque la verdad que empezamos a hacer números de una cabina, una caja mide 1,50, 1,70 y la otra mide 2,30. Claro, ahí está el tema. No hay una gran diferencia, pero en esos 50 centímetros es un departamento en Puerto Madero. Sí. Es una locura. En esos centímetros vamos a tener baño. Tal cual, en esos centímetros podemos llegar a armar un baño, en esos centímetros podemos tener un espacio más libre. Sí. Entonces, finalmente elegimos la cabina simple y finalmente, como decía Ale, surgió entre una cosa y otra. Estábamos en Córdoba y surgió una en... En Santa Rosa de Calamuchita estábamos. Y surgió que había una en Mendoza. Y nada, y así fuimos. Y ahí fue. Y ahí fue que nos fuimos a Mendoza. La puntanita, ¿por qué la puntanita? Estamos respondiendo todas las preguntas. ¿Por qué la puntanita? Porque esta camioneta es de San Luis. Para los que no son de Argentina, una de las provincias, o como en otros lugares se le dice estados, es una de las provincias, aquí se llama San Luis, y la camioneta estaba radicada en San Luis, pero su dueño viviendo en Mendoza, así que fuimos a ver al dueño y a la camioneta a Mendoza, pero a hacer toda la parte de papelería, la transferencia, todo, a San Luis. Y lo que es San Luis es el área puntana, entonces, por ende... La puntanita. Acá está la puntanita. Acá está la ruta. Muy simple, ahí está la puntanita. Ahí lo tenemos. Ahí vino con nosotros. Bueno, ahora lo que nos preguntaron mucho, además de las comodidades que va a tener, nos decían, ¿cuáles son los pros y los contras? ¿Quiere decir que ustedes ya no van a estar conectados la cabina con la casa? No va a estar conectada. Eso es una contra. ¿Esa es una contra, por ejemplo? Definitivamente es una contra. Porque uno, bueno, qué sé yo, va a querer ir a buscar algo mientras estamos ahí detenidos. No, hay que bajar de la camioneta e ir a la casa. Sí, la verdad que a veces vas en la ruta y tenés toda tu casa, la ves ahí, vos por el espejo y ves tu casa, porque la ves, cuando vas manejando, la ves. Ahora te queda aislada de lo que es la cabina. Exacto. Por ejemplo, como decía, estamos parados en un lugar. Nosotros somos de parar mucho en plazas, en parques, en lagos. A dormir, digamos. A dormir, ¿no? Y nada. No vamos a estar conectados con la cabina. Y eso, definitivamente, es una contra. Claro, porque, por ejemplo, vamos a estar durmiendo en la casa, vamos a sentir un ruido y, bueno, obviamente uno va a tener que salir de la casa para ver qué pasa afuera, en la camioneta o si pasa algo. No es lo que pasa habitualmente. Pero no es lo que pasa. Porque jamás nos ha pasado eso de salir corriendo. Pero el estar conectado con la cabina realmente está muy bueno. Ahora, esto es diferente, no estamos conectados por la cabina. Eso es una contra. Teníamos otra contra más, ¿no? No, el pro. No, teníamos el pro de poder dejar la casa. Si un día estamos en una casa de amigos o en un camping, porque vamos poco. Que no somos de parar mucho, pero estamos en un camping. Podemos dejar nuestra casa ahí si necesitamos hacer un rally con la camioneta sin tener que ir a cuestas con nuestra casa. Sí, por ejemplo, el otro día estábamos en Miramar, Dancenusa, en Córdoba. Y en el estacionamiento que estábamos sobre la playa, medio que la gente de tránsito del municipio nos corría, nos dejaba porque es muy alto, porque ocupa mucho espacio y más. Bueno, podríamos haber dejado la casa en el camping y recorrer y estacionar frente al mar ahí. De todas maneras, estacionamos frente al mar igual con cactus. O sea, no es que... Sí, nos corrimos un poquito para no molestar. Nos corrimos un poco para no molestar. La idea no es molestar. Porque hay veces que hay lugares donde no dejan entrar, pero la realidad es que nosotros con cactus entramos en todos lados y no nos previeron, salvo ahí, fue el único lugar donde me dijeron acá no estaciones porque es muy alto, porque ocupa mucho espacio, y nos sacaron. Pero en ningún lado nos pasó eso, escuchamos de algunos que lo habían pasado en otros lados, pero no nos ocurrió. O sea, pero bueno, con la puntanita, dejando la casa, separando la casa, el proceso de desmonte del camper es de 20 minutos, 15 a 20 minutos. Sí, en 15 a 20 minutos se desmonta. Es lo que dicen los que tienen camper y es lo que nos dicen a nosotros. Entonces es algo que es un proceso bastante sencillo, que queda parado, que lo podés seguir utilizando parado porque está sobre cuatro patas, que son los crickets que lo levantan, y podés seguir viaje con la luneta. ¿No se puede conectar con la luneta? Nos preguntan. Se podría conectar con la luneta, hay una forma, pero nosotros no la elegimos esa. Hay una forma que es desmontar la caja de la camioneta, la caja original, y montar un camper que se monta sobre el chasis mismo, ese camper se monta sobre el chasis, es mucho más espacioso, es mucho más grande, se puede llegar a conectar con la cabina de la camioneta y prácticamente te queda un motorhome. No está nada mal, está muy buena esa. Nosotros no la elegimos porque en esta experiencia que queremos probar nosotros, lo que elegimos es que sea más ágil, que sea más chico, que podamos entrar en lugares donde con cactus podríamos entrar por ahí pero lo íbamos a romper o nos íbamos a encajar. Entonces elegimos hacer un camper que sea lo más vivible pero lo más acotado en tamaños posible, pero vivible obviamente, por eso vamos a sumar espacio. Tener la cama arriba, ahí arriba, nos va a permitir no solo tener la cama armada siempre sino que el que quiera estar en la cama está en la cama y por ende no anula, como en el caso que estamos ahora en cactus, no anula el sillón. Porque nosotros como tenemos sofá cama, el que quiere armar la cama y dormir se quedó el otro sin sillón. Bueno, obviamente tenemos otros lugares donde sentarnos. Sí, tenemos la butaca giratoria, tenemos lugares. Pero nos da bastante independencia, es decir, el que quiere estar acostado y el otro que quiere estar en la mesa comiendo o algo con la computadora o lo que fuere, eso también es un pro. Sí, eso es otro pro. Pero, una gran pregunta que nos hacen, que a mí me pareció ver que estaba acá Helio, pero no sé, a ver si está Helio. Helio. ¿Puede ser que hayamos visto a Helio? Que nos escriba algo si Helio está. Sí, está Helio. Si Helio está, nos resuelve muchas preguntas que nos quedan pendientes que tienen que ver con camperización, cómo se camperiza, qué materiales va a llevar, si las hacemos nosotros o no las hacemos nosotros. Sí, bueno, a ver, cuando empezamos con esto pensábamos hacerla nosotros. Nos preguntan mucho eso. Pensábamos hacerla nosotros como hicimos cactus, pero la verdad que cuando nos pusimos a ver cómo hacer una estructura para montar un camper, nos vimos muy limitados. Porque no es tan sencillo, no digo que sea sencillo montar a cactus, pero lo pudimos hacer, con un amigo y con Ale lo hicimos, pero un camper ya se nos complicaba un poco porque tenemos que montar una carrocería sobre una caja, hay que saber mucho de materiales para eso y aparte hay que saber soldar, hay que saber que hay un montón de cosas que no sabemos hacer. Y hay que saber muchos temas técnicos. Técnicos, porque justamente hay que tener asesoramiento de gente que sabe qué medidas se pueden hacer y cuáles no, hasta dónde llegar en el techo de la camioneta para hacer la cama, si te excedés sobre el parabrisas o no. O sea, hay cosas técnicas que nosotros no sabíamos. No sabíamos y podemos averiguar. Empezamos a averiguar y consultamos con varias empresas de campers, hay campers que vienen ya hechos, otros que te los hacen, otros que realmente hay un montón de empresas que las hacen, ¿sí? Y la verdad es que, averiguando con uno y con otro, finalmente encontramos a Helio. A Helio. ¿Lo tenés a Helio? ¿Vamos a Helio? Nos va a responder y a nosotros ya nos respondió un montón de preguntas sobre esto. A ver, ¿está Helio ahí? Ahí, vamos a ver si está Helio. Hola. ¿Está malo? Buenas tardes. Hola. ¿A ver, a ver? Ahí está. Hola, Helio. ¿Cómo está? Es la primera que hago un vivo. Ah, buenísimo. Y acá te lo he venido, Helio. Estoy tomando mate. Bienvenido y gracias por conectarte, Helio. Y acá estamos. Mirá, tenemos casi 50 personas, Helio. Hola, hola a toda la familia. Estoy con ustedes, miren. Estoy en el camping. Ah, está listo. En el fondo de mi casa. Wow. No. Esto es en el fondo del departamento. Estoy en la casa de mi vecino, al lado de mi casa. Qué lindo. La están pasando mal. Felicitaciones. Estamos y visitaríamos el camping. Felicitaciones, Helio. Bueno, te vamos a presentar, Helio. Vamos a contar quién es Helio. Claro. Helio, la verdad que nos cayó. ¿Cómo nos cayó? A ver. Consultar y demás. Ahí están. Ahí está. Ahí se ve bien. Se ve bárbaro. Ahí se está ubicando para ahora. Bueno, mientras Helio se acomoda, vamos a decir que... Ahí me ve. Ahí está perfecto, Helio. Ahí está perfecto. Vamos a decir que dimos con Helio, gracias a la tecnología, empezamos a buscar lugares que pudieran hacer nuestra casa. Claro. En base a lo que decía recién Ova, que como nosotros no entendemos mucho o nada, no queríamos cometer errores. Entonces empezamos a pensar, bueno, pero puede ser una carrocera. Mira, ¿por qué no? Hacen camiones, hacen... Hacen camionetas. Hacen camionetas. ¿Y por qué no pueden hacer una casa? ¿Y por qué no pueden hacer nuestra casa? Pero la verdad es que fuimos consultando y consultando y consultando y, como dice Ale, a través de la tecnología nos contactamos con Zambito. Zambito. E hijos. E hijos. Y ahí nos contactamos con Helio. Que ahí está. Que acá está presente. Gracias, Helio, por tu tiempo también de estar acá. Bien. Y nada, es una empresa familiar. Que cuenten. Contá, Helio, contá un poco de tu empresa. ¿Qué haces, Helio? Contá. Además, puede trabajar en nosotros. ¿Se escucha bien? Perfecto. Súper. ¿Y? Si no lo acerco al teléfono. Un poco lejos, pero... Es la primera que hago un vivo. Voy a acercar un poquitito. Hay gente que dice un genio Helio. Ah, ya te conocen. Ya te están conociendo, Helio, entonces. Bueno, saludos a todos, buenas tardes. Y el tema del camper es algo nuevo para nosotros. Sí. Sandra nos dio la propuesta para hacerlo. Medio que me trago. No es algo normal, no lo acostumbro a hacer. El camper y, bueno, el vivo. Y, bueno, me dio una propuesta y la senté porque la fábrica está preparada para poder afrontarlo, lo que es el proyecto. Es algo nuevo, va a llevar un tiempo, porque es algo que tenemos que ver medidas, qué es lo que entra dentro de las normas, porque va a salir con un certificado de fabricación. Eso es una gran cosa que nos hacen, ¿eh? Pará, Helio, parate ahí en el certificado de fabricación, porque yo el otro día conocí a vos en tu empresa. Sí. Y yo, ahí te conocimos, porque no te conocíamos de antes. Y la verdad que cuando nos recibiste vos, nos recibió también Cristian, tu ingeniero. Cristian, el ingeniero, sí, de la fábrica. Y a nosotros eso nos pareció súper serio, porque había un montón de consultas que nosotros teníamos y otras que ni tenemos ni idea, y él empezó a decirnos, esto se puede, esto no se puede, esto lo podemos hacer. Esto está fuera de norma. Esto está fuera de norma, no se los recomiendo que lo hagan. Y, bueno, y eso me pareció súper serio de tu empresa y me parece que es para destacar, ¿no? Sí, nosotros nos manejamos todo lo que está dentro de las normas de tránsito, lo que puede sobresalir la camioneta, lo que no, los kilos, la altura, el largo, y también la lógica. Yo no apruebo esos camper que son más largos de atrás porque necesitan capacidad, porque de cerca la estabilidad del vehículo. El vehículo tiene ingeniero que trabajaba muchísimo, ingeniero en la Toyota, en la Chevrolet, sobre la base de la camioneta. Y cuando le hacen el camper más largo, para mí la turía, con Cristian, ¿qué pasa? Descargan peso atrás. Y al pasar de la media del eje para atrás... Ahí se nos está cortando. Espera, a ver, yo tengo miedo, ¿seré nosotros o será tu internet? Espera, vamos a ver si... Se te corta. Se te corta, se te corta, Helio. ¿La gente nos escucha bien a nosotros y mal a Helio o nos escucha mal a los tres? A ver, díganos. Debe ser la tormenta también, ¿eh? Puede ser la tormenta, acá hay una tormenta. Yo quisiera sacar el Wi-Fi, tengo miedo de cortar el vivo, si a vos. No, sí, no. No lo hagas. No lo hagas. No lo hagas. ¿Se cortó a todos? No, la gente que... Ustedes se escuchan perfecto. Perfecto. Ah, entonces es Helio. Ustedes se escuchan, es Helio. Es Helio. Helio, ¿nos escuchás? Me parece que es tu conexión. Sí, volví a llamarlo a Helio. ¿Querés cortar y volver a llamarnos? Porque estaba muy bueno lo que nos estabas contando, Helio. ¿Ahí se escucha? Ahí. Ahora sí. Perfecto. Ahora sí. Hay un poco de viento acá. ¿Eh? Me cambié de lugar, estoy de otro lado ahora. Claro. Mientras vamos a decir... ¿Se escucha ahí? Que nos preguntan... Sos de Provincia de Buenos Aires, José Cepas. ¿Es así? De la localidad... Es así. Perfecto. Porque mucho... Y ya lo respondemos y te van buscando. ¿Y tu empresa, Helio, cuántos años tiene en el mercado haciendo todo lo que sea furgones y cajas de carga y demás? Desde el año 80. Mi papá empezó con la fábrica. El año 79. Está bien, es una empresa familiar. Tiene 41 años, puede ser, a hoy. Nunca hice la cuenta. Sí, más o menos. Y yo tengo en trayectoria en la fábrica, tengo 35, de los 9 que voy a la fábrica. Tengo 20 años y me voy a ponerle un poquito más. Te nota. Volvamos al tema del... Y tenés una pasión por esto que a nosotros también nos incentivó a elegirte. Y contanos entonces, vos tenés un departamento de ingeniería, de alguna manera, dentro de la empresa, que hace que te apruebe o no y vos emitís un certificado. ¿Cómo es eso? Porque así le explicamos a la gente que lo quiere saber. Nosotros tenemos la fábrica certificada. Primero todo, el papel sale dentro de la fábrica. El ingeniero firma que la fábrica está homologada y certificada para todos los trabajos que salen. Salen certificados por cada fase de San Vito de Hijo. Y el ingeniero firma y verifica lo que estamos haciendo. Corresponde. Que esté dentro de las normas. Correcto. Correcto. Uy, se corta. Se corta, che. Se corta. Por ahí tenés poquita señal, me parece. Sí. Si no, seguimos respondiendo algunas preguntas y después vemos si Elio puede entrar. ¿Tenemos algunas preguntas ahí? Sí. Sí. Vamos. A ver si podemos seguir respondiendo algunas preguntas. ¿Cuándo estará listo el camper? Bueno. Es una buena pregunta para Elio. Mientras él nos va buscando ubicación. Pero pará, pará, pará. Porque es una buena pregunta. Pero Elio ya nos dijo que es un proceso que puede demorar hasta 90 días. ¿Sí? O sea, la idea es que empezamos a hacer el proceso del camper y puede demorar hasta 90 días. Hasta 90. Sí, hasta 90 días. Puede ser que salga antes, pero no mucho antes tampoco. Y más o menos son los plazos que nosotros teníamos pensados. Porque tiene todo un equipo de trabajo también, como es una nueva unidad de negocio en la cual él está arrancando de alguna manera. Tiene su carpintero, tiene su especialista en lo que sea todos los interiores de camper, que hacen motorhomes y demás. Lo que va a hacer Elio, o mejor dicho, su empresa, es toda la parte del exterior y con él trabaja gente que va a hacer el interior. Digo esto porque ahí nos está preguntando María, el interior, ¿quién lo arma? El equipo de trabajo que tiene Elio en esta nueva unidad de negocio que es la fabricación de camper. Así que hay carpinteros, está quien hace los muebles y todo. Yo estoy mirando acá a ver si Elio nos pide solicitud. Ahí está. Vamos a ver. Ahí estoy de nuevo, a ver si encontró lugarcito Elio. Bueno, mientras yo fui viendo algunas preguntitas. A ver, tenemos alguna pregunta más ahí. A ver, ahí está. Ahí está y mejor. Elio está paseando por toda la casa. Sí, vine al lado del Wi-Fi. Ahora, sé que se me acaban las notas de mi teléfono. Estoy acá con el Wi-Fi y lo tengo en la cabita. Sí, bueno, ahí nos preguntaban un poco el tema de los plazos, los tiempos. Y nosotros dijimos, es lo que hablamos con vos, un plazo de 90 días o menos. La idea es 90 días. Son los plazos máximos serían esos. Máximos. Entre 60 y 90 días, son los plazos máximos. Vamos a ver cómo nos va con el proyecto y en qué tiempo lo sacamos. Si lo podemos sacar antes, para que ustedes para la fiesta y se puedan organizar con el tema del viaje y bueno, lo tengan. Y seguir viajando, ¿eh? Dependemos de vos para seguir viajando, Elio. No te estamos poniendo presión, pero resolvélo, Elio. No, no, a partir del lunes ya se encamina todo para que el proyecto salga adelante. Qué bueno, bueno, qué bueno. Vamos a tener que estar pronto. Qué bueno, bueno, nos alegramos. Ya se tomó las medidas, tenemos todas las medidas, las dimensiones, la idea. Ah, no. No es lo que hacemos. Sí. Sí. No, no, seguí, seguí. No es lo que hacemos, pero lo podemos hacer, porque no es algo complejo para nosotros. Lo que puede ser un poquito complejo va a ser lo que es la instalación de, no sé, de la cocina, del baño, de la bacha. Pero después todo lo demás es sencillo, pero eso lo va a hacer una persona indicada que vamos a contratar para que lo haga. Que ya está, está visto la persona que lo va a hacer, se va a encargar el interior. Vista que nos presentaste hoy para hacer eso. Un segundo, ¿eh? Sí. 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 Va a ser visto el indicado que se va a encargar todo lo que es el equipamiento adentro y el exterior, las ventanas, todo. Ya lo contratamos. Claro. Para salir adelante con el proyecto. O sea, vos tenés todo un equipo multidisciplinario, de alguna manera, para hacer una cosa, hacer otra y poder completar todo el proceso. Dentro de tu parte. Es algo nuevo que lo, bueno, lo vamos a sacar adelante con ustedes y con Víctor, con Cristian y Peñero, conmigo y con la experiencia. Más que nada la experiencia, lo que va a hacer la diferencia, la experiencia de la fábrica. Sí, nosotros contamos con la empresa con Miriam. Sí, sí. Eso para nosotros. Lo están, se está ofreciendo la tormenta, dice la gente. Vamos a tener que ir para adentro. Vamos para casa. Venga. Vamos para adentro. Esperen, ¿eh? No te me bajas. ¿Ah, de eso me va? No, no. Bueno, para los que querían ver, acá está. Acá está la pitanita. Acá, Elio va a hacer magia. En esta caja. No se ve mucho porque está oscuro. Pero bueno, ahí, bueno, y ahora vamos a ir para casa. Acá estamos. Perdón, ¿eh? Perdón. Esto es vivo. Esto es el vivo. Pero hay lluvia afuera, por eso no se veía nada. Ahora viene Ova. Justo lo pasó a saludar un señor acá para decirle lo del vivo. Bueno, entonces, Elio, ¿en qué estábamos con Ova? Que yo me metí acá adentro. Estábamos en la parte del interior de la casa, ¿cómo lo vamos a hacer? Va a tener la cama en el buche. Va a tener dos ventanas laterales. Una va a ser para la cocina, otra para la parte de la cama. Exacto. Va a tener una claraboya. Sí. El techo. Vamos a ver si en la parte de la cama podemos hacer un mirador para que usted, cuando esté acostado, pueda mirar para afuera. La idea, para que no quede tan encerrado. Sí. Vamos a ver si lo hacemos. Bueno, después va a tener la puerta lateral, trasera, y no va a sobresalir las dimensiones del largo de la camioneta. Va a ser dentro del largo de la camioneta. Del largo de la camioneta. Porque nuestra casa va a estar sobre la caja. No se va a quitar la caja de la camioneta, sino va a estar sobre la caja. Digo, a los que nos preguntan y no se dan por ahí mucha idea. Ni yo la tenía la idea, pero bueno. Así va a ser la puerta al ras del final de la camioneta. También vamos a modificar el tema de las patas, o los criques, como lo llame la gente, para cuando bajan en camper, que no me gusta la idea que vayan los criques sobresaliendo para afuera, porque la verdad que para la gente, para el piatón, para la moto, para la gente externa del vehículo, es algo peligroso. Así que vamos a ver si podemos modificar que pueda quedar escondido adentro del camper. Esa es una parte que va a ser algo nuevo y algo bueno. Es bueno, una mejor. Sí, hoy lo estuvimos hablando con ustedes y bueno, vamos a ver si mejoramos eso. Y buscar mejorarlo y bueno, poner todo lo mejor y la experiencia de la empresa. Somos una empresa familiar y todos los proyectos los hacemos como si fueran para nosotras. Dedicamos mucho tiempo. Esto es el comienzo de un gran negocio, te digo, porque está en furor. Sí. Todo el mundo... Sí, es cierto. Pero más que nada porque mucha gente quiere armar hoy su camper o su motorhome. Está viendo, ¿no? Que es una linda posibilidad de viajar llevando la casa, la comodidad, bueno, todo lo que eso implica. Nosotros porque lo sentimos así. Sí, nosotros vivimos acá, así que... Sí, vivimos acá. Es divino. Yo también estoy con la idea de hacerme un camper. No un camper, estaba con la idea de una jumper. Equipámela. Estoy dando vuelta al asunto. Muy bien. Y estoy ahí y ahora tal vez por ahí con una trauna ámaros. Estoy analizando a ver qué es lo que convenga. Me gustó la idea de llegar y descargar y poder utilizar el vehículo solo. No tenés dos vehículos, más tenés dos patentes, dos seguros, doble gasto. Claro. A mí me gustó esa idea. Exacto. Está bueno, está bueno, está bueno. Está bueno. ¿Tenés alguna pregunta más? Nos habían preguntado sobre el peso. ¿Cuánto pesaría más o menos el camper? Más o menos, ¿eh? Más o menos, ¿no? Porque, bueno. Lo que es la parte del camper, la parte de la carrocería, vamos a hablar. La parte de la carrocería, yo le calculo que va a tener un peso más o menos de 300 kilos. Qué bueno. En total. Y de ahí le tenemos que agregar lo que es la bacha, la pileta, el baño, los accesorios, todo lo demás. El equipamiento. Puede pesar 200 kilos, 250, mucho. Más o menos. El equipamiento. Puede ser. Sí, puede ser. Con los líquidos, con el agua, con la ropa de ustedes, con todo, yo creo que va a mandar un peso de 650 kilos. Está bien para la camioneta. Sí. No está de 100 kilos. La camioneta es para 1.100, puede ser la tabla, 1.000 kilos. Sí, sí. No la leí todavía, pero va a andar en esos parámetros. Sí, está entre 1.000 y 1.100 kilos, sí, tal cual. Lo que estábamos hablando antes... Ah, sí. No, no, decime, decime. Lo que estábamos hablando de los camper, cuando lo hacen sobre la medida de la camioneta, cuando lo hacen más largo, cuando se pasan de la flecha, del diseño que tiene de carga el vehículo, ¿qué pasa? Cuando la cola es más larga, el eje delantero pierde peso. Y cuando pierde peso, pierde tenida el vehículo. Y cambia el diseño que estaba diseñado y la seguridad. Claro, porque se hace... Claro, y no puede doblar como tiene que doblar, digamos, por ejemplo. Le saca la estabilidad. Le saca el peso, queda en el aire. Esos campes que hacen, o sea, las dobles cabines y lo hacen extendido para atrás, si van a cualquier BTV o centro de... una visión técnica, se pesan ahora todos los vehículos. Todos los caminos han empezado. Todo lo que nosotros fabricamos se manda a pesar, se pesa el eje delantero y el eje trasero. Y ahí está dentro... Miran dentro de qué peso está la parte de atrás y la parte de adelante y si está bien echar las dimensiones en la carrocería. Sí. No es más como antes, que cada uno le ponía la medida que quería y hacía lo que quería. Claro. Hoy está todo más controlado y es más seguro. Sí. Es para bien. Sí, cambian las normas, sí. Elio, te vemos un poco cortadito. Sí. Ponete ahí... Ahí está. Soy medio tímido. ...a nuestro hacedor de casa. Sí, tenemos una pregunta. ¿De qué materiales se hace un camper? En este caso, en Zambito. En Zambito. Está bien. ¿Cómo lo vamos a hacer nosotros? ¿Cómo lo vamos a hacer nosotros? Va a tener... Todo el interior va a tener toda una estructura estructural de caño. Va a tener caño 30-30, la idea, toda la parte de arriba, de 1.6, de espesor. Sí. Y va a estar forrado con un penólico de 10 milímetros. Todo el exterior y arriba se va a poner una placa de fibra de vidrio, el plástico. Ok. Por ahí la gente lo conoce más. Lo que llevan los furgones, los camiones, el plástico blanco USB, va todo pegado. Y en las terminaciones va a tener toda una moldura de acción onciable. Ajá. Es la idea. Y después se puede plotear o pintar todo el camper. Claro. Perfecto. Y decime... O lo puede dejar natural. Y eso en cuanto... Esa construcción, en cuanto al sellado, ¿cómo es el sellado para que no te entre agua y todas esas cosas? Y el sellado va a tener... Son todos módulos. Ahí cómo puedo explicarlo. Son todos paneles. Está el panel del costado, el techo, el lateral y el frente. Eso se une, la estructura se suelda. Y bueno, con el tiempo lo vamos a ir mostrando el proceso más o menos que la gente entienda más práctico. Se suelda, se sella, cuando se unen los paneles se sella, se sella con un sellado perbón, que es bueno, que es como cuando abren la puerta de los vehículos, tiene un sellador duro, que es duro, pero no es rígido, no se quiebra. No se quiebra. Tiene rígido, tiene movimiento, es flexible. Claro. Cosa de si tiene movimiento el camper, el sellado no se quiebre. Ah, mirá. Que no es un sellado blanco, blando tampoco, no es siliconado. Claro. La marca que usamos nosotros es perbón. Mirá. y se sella la unión del camper, después de las molduras se ponen dos viñedas de selladores y se apoya y se remacha toda la vuelta. Perfecto. Y para que entre algo viento va a tener que pasar tres selladores. Claro. Me cuesta explicarlo porque no es lo mismo como se lo expliqué en la fábrica que te fui mostrando otro tipo de trabajo, pero... Es que ese proceso después lo vamos a ir mostrando. Sí. La verdad que vos nos atendiste en tu fábrica súper bien y nos mostraste cómo ibas haciendo los procesos y a nosotros nos recibió. Sí. Y yo creo que a la gente también les va a servir para poder verlo, ¿no? Porque lo lindo de esto es para ti. Una es para mostrar cómo se hace y después para el que lo quiera hacer que tenga la idea o saca algo bueno de nosotros que pueda ver no tenemos problema que se vea el proceso. En ese sentido no somos... Hay fábricas que no te muestran nada, no te dicen nada, pero está bueno que la gente sepa qué material se usa. Por el tema de la temperatura, ¿no? Para aislar frío, calor, ¿ese proceso que vos recién mencionaste tiene que ver con eso? Te pregunto desde... El forrado que va a tener va a estar aislado un 40% ya vamos a tener aislado sin tener tipo de frío o calefacción adentro del vehículo. ¿Al calor o al frío? Porque la madera fuente térmico no pasa la temperatura. Ya es un aislante el forse de la madera. Y del lado adentro como va a tener la madera va a estar puesta sobre un caño va a tener una diferencia de 3 centímetros. Ah. O 30 milímetros. Sí. Para que entiendan milímetros. Y ahí lo vamos a aislar un poliobitano una placa de 3 centímetros todo por dentro y después va a tener toda la instalación de luz todas las todas las aplicas como si fuera una casa lo enchufa y todo eso y ahí se le pone la placa de madera que ustedes quieran dar terminación de vapor poner. Y ahí tenés y ahí se le va a quedar como forrado va a quedar como térmico. Yo creo que no va a entrar ni el frío y ni va a salir el calor de adentro. Claro. Y el piso también va a tener madera que sí que va a estar aislado. Bien. Es perfecto. El frío. Con relación a eso que decías del piso me acordé que era una duda que nosotros teníamos y hemos consultado también a una empresa afuera en España a través de otros viajeros que la están haciendo allá que nos atendieron muy bien también Tom.com Sí. Nosotros vamos a hacer que la caja el piso apoye sobre el piso del camper apoye sobre la caja de la camioneta. Sí. Y lo que vamos a hacer es el sistema de unas cinchas o no sé cómo bien se le dice. Sí, son cinchas ya con esos con críquets ¿Cómo es? Unos traca-traca o unos críquets me pidieron. Traca-traca. Con eso lo vamos a a sostener con el chasis de la camioneta apropiadamente. El diálogo mío el diálogo mío con ustedes siempre va a ser más natural con las palabras más normales o más Está bien pero se entiende No tan informal. Se entiende. Se entiende, obvio. Nos gusta porque se entiende y porque se nota que estás en el tema hace muchos años y es así y tal cual se entiende de esa manera. La puerta va a ser como un camper va a tener las dimensiones de lo que tiene una puerta de un camper porque hay cosas que la vamos a copiar o vamos a observar lo que nos sirve lo vamos a tomar y la puerta va a ser revestida de plástico por dentro y por fuera para cuando la puerta esté abierta se moje no da efecto en nada o sea más práctica para limpiarla va a tener sus ventajas porque si dejamos la terminación de un mueble para afuera cuando se te moje algo te cuesta limpiar o se empieza a echar va a ser un plástico de la puerta revestida con el marco de un burlete y las terminaciones no va a ser como una carrocería va a ser redondito como las puertas como son los campes tampoco vamos a fabricar porque somos una fábrica de carrocería vamos a hacer una carrocería va a tener forma de un camper dentro dentro de las de la línea nuestra porque cada fábrica tiene su línea de estética claro claro sí sí después si suben imagen de la fábrica hay gente que va a poder apreciar los trabajos van a poder ver van a poder seguir el camper el camper lo van a poder seguir viendo cuando lo empecemos no digo que todos los días dedicamos tiempo subimos videos porque no no hacemos tiempo pero día por medio subimos fotos imágenes dedicate a hacer el camper en videos primero el camper hacernos el camper que es la casa por favor Elio no no pero el camper va a tener procesos y la gente va a ir viendo después uno va a poder opinando y si alguno da una idea bienvenida sea todo suma tal cual obvio también vamos a ir allá vamos a ir a a visitarte y a ver como sigue todo cuando ustedes quieran eso ya desde el momento que vinieron siempre está abierta la puerta gracias no nos molesta para nada muy bien Elio vos toda tu familia y la gente que trabaja con vos y la gente que trabaja así que estamos súper conformes y a la gente les va a gustar todos los proyectos nuevos les gustan todos apoyan es una familia es tu debut acá el primer camper que va a ser la fábrica yo hasta que uno recuerdo la verdad que no recuerdo hicimos muchas cosas no recuerdo en este momento también me voy a hacer el mío después claro lo que sí es tratar de no cometer muchos errores para después el tuyo salga divino y aprendiste con nosotros vamos que va a salir bárbaro vamos a ver si llego a tenerlo mi papá cuando empezó el año 78 empezó con el hermano teniendo un taller de herrería se compraron una doge 100 y necesitaban una carrocería para la parte de herrería y se hicieron una caja ellos para ellos el vecino degustó dicen no me ponen al otro día la sacaron se hicieron una caja para ellos ahí se cortó una caja para una doge 100 en el año 78 79 o 78 y el vecino tenía herrería había comprado una camioneta justo era práctica la caja que hicieron y le gustó y pidió que se la venda se la vendieron y la derrero esa fue la primera que hicieron todavía anda acá por José pasa la caja sí la persona que la tiene la cuida muchísimo y la vemos pasar la camioneta con la caja después volvió y nace otra volvieron a hacer otra caja con un rastrojeto para ellos que también tenían la vendían y ahí ya arrancaron para ellos nunca llegaron a tener la caja y el cambio es algo parecido después de esto va a traer a alguien que deguste la forma de fabricarlo como lo hicimos o el botella que usamos podemos tener buena atención pero lo que importa es lo que compramos lo que prometemos y acá es lo que va a importar al final eso es muy bueno Helio acá nos dice Carla Zambito contá Helio por qué se la hicieron a la caja ¿será lo que estabas contando? sí llegó tarde mi hermana se la hicieron para ellos pero para el ah creo que a ver ellos también hacían parte de realidad el primo de mi papá tenía una fábrica de cuadro de bicicleta mirá y le daba todos los materiales para que suelden los cuadros de bicicleta wow y ellos ellos soldaron los cuadros de bicicleta y se lo tenían que trasladar al negocio de él a la fábrica en Villa de Lina y ahí donde si van a hacer la caja para eso ese fue el fin si no me equivoco ahí la vi mi hermana estoy desde el principio dice mi hermana ahí la estoy viendo ahí estoy viendo nos preguntan acá cómo se llama la empresa la empresa se llama Zambito carrosería Zambito carrosería Zambito ahí un gente súper conocido Zambito ahí gracias está Helio y ahora ahora deben llamar atención todos cuando vean un camión por la calle si nosotros veíamos camiones donde abajo dice Zambito ahora deben llamar más la atención es como cuando uno se compra un vehículo que antes ahora la HBRB la ven por todo el lado ustedes vale exactamente exactamente bueno che bueno Helio mil gracias mil gracias por tu tiempo y nada queríamos presentarte a la gente y responder algunas preguntas que nosotros no sabemos y vos las tenés así que posiblemente después en el proceso del armado nos sigan preguntando y te seguimos consultando hay alguna pregunta más que haya hecho la gente ahí a ver no nos habían dicho esperá que voy a pasar un segundito antes cuál es tu canal de Instagram Helio preguntan me voy a tener que hacer un canal ahí están como cómo están como ahí lo puso Magalí Magalí es mi señora y en la parte de la fábrica la la hay como la que se encarga de todos los papeles la que lleva a la administración perfecto de todo lo que hacemos nos atienden muy bien Pablo dice muy buena explicación del armado va a quedar genial dale Pablo muchas gracias todos nos tiran todos nos tiran qué le van a poner para el frío calor eso ya lo habías leído de ahí salió la pregunta que te había hecho ¿sale homologado? preguntan ahí tengo un cliente mío Juan ¿cómo estás Juan? se unió él tiene dos necesidades nuestro va a salir homologado porque está sobre la caja es una carga digamos por ahora al menos no necesito una homologación más que la que tenés vos en tu fábrica digamos se la podemos hacer homologación eso vamos a ser certificados de fabricación y como un proyecto nuevo lo voy a costear yo el costo y se lo voy a entregar homologado para decir cuando crucen los países cuando crucen los países de afuera que tengas factura tengas certificado y tengas homologación que ya no haya otro papel que te puedan pedir vamos Elio Grande muy bueno Elio lo que lo que le va a quedar lo que le va a quedar a ustedes y después lo quieran sentar en la cédula y que sea parte del vehículo eso fue decisión de ustedes si quieren hacer la modificación quería camioneta más camper tal cual perfecto estoy mirando si no es que no estoy leyendo si hay preguntas dicen que va a quedar divina acá hay una pregunta que dice las medidas como van a ser las medidas eso no hablamos más o menos pero eso depende de la caja de la Chevrolet pero más o menos tenemos las medidas las medidas más o menos ya las tengo en la mente el tema de la altura va a tener 1.85 interior y exterior va a estar en 1.95 de afuera el ancho va a tener 1.87 1.870 milímetros va a tener interior y exterior va a andar en los 1.950 va a andar y más o menos estirado en la cama entonces voy a poder entrar estirado muy bien ese era el miedo de él para que la gente entienda la dimensión de afuera del camper más o menos vamos a dejar lo que es la panza el pasajer va a sobresalir más o menos de la línea de la cameta porque la caja es más angosta arriba es así pero la panza de afuera nos da unos 10 15 centímetros y de la panza de la cameta va a estar sobresaliendo unos 5 centímetros que ganamos en total como 15 y 20 por lado no lo vamos con grandes dimensiones por ahí va a ser medio ajustado pero va a ser muy práctico andar con algo que no sea tan exacto que no nos demasiado grande porque no queremos eso tampoco justamente el interior del buche la parte del interior va a tener un buche largo de 80 centímetros entre 80 y 90 con una altura de de unos 90 centímetros o 900 milímetros va a tener que el colchón se va a doblar hoy lo estuvimos hablando con Víctor él le va a hacer un corte cuando usted no lo él lo va a trabajar el colchón lo va a cortar y después va a hacer la funda para que se pueda doblar tipo bisagra la cama va a tener 1,30 1,30 va a tener la cama que se va a doblar para que usted abajo tenga la mesa y para poder sentarse exacto y al momento se extiende y se saca una cama de 1,30 y se abre perfecto siempre es algo todo nuevo por ahí vamos a tener mejoras o por ahí vamos a tener cosas que las vamos a ir pero las vamos a tener modificadas eso no es problema después del viaje que usted haga me dice bueno este mueble lo podemos achicar o podemos modificar para allá para acá eso después se cambia eso también es un buen bueno lo mismo diseñar lo que la convivencia claro es verdad claro tal cual damos fe de eso porque acá usted lo veo cómodo ahí lo veo recómodo ahora ¿cómo? ¿cómo Elio? en la cameta donde están ahora en su casa lo veo cómodo vi que entraron caminando y están cómodos sí 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 vamos a ver después estaba moviendo el tema ¿cómo Elio? después está moviendo la ventaja y la desventaja de dejar la etapa original de la cameta claro hoy lo estuvimos viendo hoy lo estuvimos viendo sí sí que estamos viendo trabajo en Europa en otros lados del mundo cómo lo hace cuál es el beneficio que tiene sí y bueno también vamos a sacar un poquito de cada uno para ver dentro lo que hagamos nos quede bien exacto tal cual es la idea como no tenemos no tenemos una línea nosotros pasa algo nuevo se puede mejorar perfecto dentro de lo que nosotros hagamos qué grande Elio a ver qué nos dicen está por llover ahí está lloviendo lloviendo pero un montón estábamos afuera y tuvimos que entrar a casa para no mojarnos sí sí y cerrar la claraboya para que no nos entre agua Elio lo que sí quiero destacar es que también Zambito lo que hace es un buen servicio de postventa es decir que a veces pasa con alguna con algunas empresas es que trabajan o lo que fuere hacen sus trabajos y de repente hay uno de los usuarios que dice ay la verdad es que lo hicimos así y nos gustaría cambiarle esto y con ustedes lo podríamos hacer sí más que algún cambio alguna corrección nosotros se puede la atención que tenemos nosotros ¿se escucha ahí? sí perfecto en la postventa nuestra como es una empresa familiar cuando se entrega una carcería se va a trabajar llaman por teléfono necesitan así un reajuste no sé un farol una pesadera un paragolpe no es que damos un turno de acá tres meses porque ya no nos sirve porque es es un que nos quita tiempo no se hace pasar yo te digo cuando el camión pasa por la puerta de la fábrica pasa el chofer se entra se reajusta lo que le gusta espera una hora dos o tres y se va no es que destinamos un día especialmente mover gente tiempo y que la unidad esté parada porque los camiones son para trabajar la gente no se puede dar el gusto de parar un dos días y eso es la posventa de lo que tenemos nosotros es una empresa familiar chica está muy bien está muy bien está muy bueno se dice que da fe de eso así que te debe conocer a ver si lo tenemos para ver si Juan y no lo sigo Dagore dijo que da fe de lo que estamos de eso es cliente de ustedes y da fe de eso está bueno vamos Juan y vamos 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 a seguirnos sumando que bueno gracias buenísimo estamos muy contentos que bueno bueno me alegro le agradecemos un montón nosotros decime si decime no escucho no que te decíamos eso que estamos muy contentos y que bueno está bueno que vamos a poder acompañarte un poco en este proceso no vamos a invadir la fábrica pero una vez cada tanto vamos a ir y bueno y vamos a poder hacer colaboración con todo el proceso y vamos a estar trabajando demostrándole a la gente porque quiere saber quiere ver no no hay problema pueden venir las veces que quieran pueden grabar todo lo que gusten lo que la gente le pida el proceso o alguien que quiera ver otra cosa se graba no no hay problema hoy en día las redes sociales son para eso y está bueno que la gente vea y bueno la gente lo usa también para yo también a veces en los canales de youtube me pongo a ver a aprender a investigar también lo uso me gusta y dentro de lo que puedo muestro la fábrica no es que no muestro porque no hay cosas que no quiero mostrar no muestro porque cuesta lleva tiempo utilizar el instagram y subir contenido y contenido que sirva siempre intento subir contenido que sirva tal cual tal cual ahora vamos a subir algunas imágenes de la fábrica ahí que vimos trabajando tuvieron más ¿cierto? sí tuvieron imágenes bueno me alegro que estén contentos muy ansiosos quedó todo grabado ahora quedó más grabado que nunca todo lo que prometí y va a estar todo dentro del fin de año mostramos todo lo que prometimos el vivo era para eso para comprometerte entre los 50 y 35 ahora me di cuenta ahora te diste cuenta ¿no Elio? ¿qué hiciste? che no muchas gracias la verdad estamos súper agradecidos con vos y con tu familia por habernos recibido en tu fábrica y por haber empezado con este nuevo proyecto y bueno que para ustedes es algo nuevo para nosotros también y lo vamos a transitar juntos y eso para nosotros es fantástico me alegro en la fábrica los integrantes son mi hermano vamos a empezar por mi papá mi hermano Gastón que es más grande que yo está Magalí y yo somos un integrante que nos hacemos cargo de todo y después está la gente que trabaja con nosotros el equipo de trabajo y Cristian se encarga de Cristian no es solo que se encarga que es el ingeniero que va a mide y ve que está dentro de las medidas no Cristian se encarga de los materiales que se usa que se va a usar o que se está usando o que se está poniendo o que se acerca a ver cómo está fabricado y observa y te dice esto está bien o esto no o por qué va esto y también apoya mucho todo lo que hacemos y se encarga de eso porque él es que firma el certificado a pesar que nosotros ponemos la fábrica y todo lo que nosotros hagamos para ustedes está supervisado por él ahí está ahí lo pude explicar bien y es una supervisión por un ingeniero no es que yo por tener años experiencia vengo de la generación de mi papá ya somos ingenieros antes se usaba así hoy ya no hoy sale todo con la norma de él y está bueno porque la gente da tranquilidad es un mejor servicio una mejor calidad y es una mejor seguridad para el externo de la gente también por eso vamos hoy si mejoramos el tema de las patas de las patas de los cliques en Estados Unidos yo lo estuve observando estuve indagando estudiando viendo y la verdad que no nos lleva a comprender como lanza un vehículo a la calle con unos caños que sobresalen de las dimensiones de una ram que es grande sobresale 30 centímetros el que maneja tiene que manejar muy bien porque nosotros nos gusta andar en bici somos ciclistas y yo cuando veo esos cliques me pongo las dimensiones que puedo andar en la bici o en la motovía ando en moto hoy saqué la moto y me muevo en moto el fin de semana y es un peligro esos caños si la gente se puede analizar eso creo que es para que lo tengan en cuenta mucho que los tengan los cliques laterales que sean que se pongan y se saquen o que se pongan adentro y muchos los sacan pero muchos los dejan puestos y la verdad que son peligrosos nosotros vamos a innovar si vamos con eso buenísimo que bueno bueno elio te dejamos tranquilo bueno no que lo último porque la mira de los cliques eso me preocupa todos podemos manejar bien pero si la otra persona viene distraída es un peligro totalmente y es pensar el otro también ni hablar ni hablar te agradecemos por eso porque va a ser a la seguridad bueno la de usted y la de los demás ahí es un conjunto porque después vean la foto analicen y se van a dar cuenta de lo que digo primero que vimos con Cristian cuando le dije estoy hablando una gente pasó con un camper abrimos la computadora empezamos a ver imagen hoy en día es sencillo y lo primero que miramos con los dos me dice esos cliques ahí es una locura yo dedico a una locura mira vos pero pero bueno el de ustedes va a ser esperemos que sea algo nuevo para los demás y que tengas resultados que sea práctico lo vamos a hacer que sea práctico no que sea algo complejo exacto buenísimo eso es lo que queremos algo que sea práctico no queremos nada sofisticado sino que la idea de ustedes es descargarlo la idea de ustedes es llegar al lugar descargarlo en 10-15 minutos el camper quede ubicado en su lugar para su casa y después salí a hacer lo mandado con la cameta por ejemplo por ejemplo es visto camper en la playa bueno no me quito más tiempo gracias y nos estamos hablando cuando estemos si dale dale después nos seguimos hablando dale Helio muchas gracias salió gracias a ustedes buen fin de semana para todos cualquier pregunta que nos hagan después te las vamos a trasladar gracias Helio muy bien abrazo grande gracias salió chau 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 bueno a todos los que están acá se nos hizo un poco largo pero era muy interesante la charla con Helio teníamos que aprovecharlo hoy que nos atendió Helio que no estaba teniendo para aprovecharlo esta es primicia porque en realidad fuimos hoy a lo de Helio ya habíamos ido una vez dos más y bueno hoy terminamos de hacer algunos detallecitos y hilar finito con algunas cosas que queríamos que no queríamos que nos falten cosas que él mismo nos dijo esto la verdad no sé si vale la pena hacerlo así lo mismo que acaba de decirlo de las patas o cosas que queríamos hacer nosotros que nos dijo mirá esto no se puede hacer de esta manera y ahí intervino Helio intervino el ingeniero y le dijeron hagámoslo de otra forma y nada todo a nosotros nos suma porque no sabemos nada de esto estamos aprendiendo y realmente encontrarnos con gente en el mercado que sepa de algo y tenga experiencia en esto y tenga la facultad como tiene el ingeniero para poder hacerlo la verdad que nos vino bárbaro espectacular mucha gente y mira como Sergio nos dice tiene tíos fleteros y conocen la marca muchos nos han dicho que es conocido San Vito San Vito que es conocido que es conocido bueno los que necesiten preguntarnos algo dónde está la empresa cuál es su Instagram nosotros ahora vamos a colgar algunas historias algo presten atención ahí y si no me nos preguntan por privado y se contactan directamente con ellos y se contactan con ellos que son un amor de persona una familia fabulosa nos atendieron de lujo de lujo así que bueno así que bueno esta es la primicia vamos a hacer nuestro camper en una empresa que está abriendo recién con nosotros su línea de negocio para camper así que les auguramos mucha suerte muchos camper por delante y que sea el primero nuestro ya porque queremos no queremos ir de viaje queremos seguir el viaje que ahora bueno estamos en Buenos Aires pero la idea es seguir un poco primero estamos con el tema del armado del camper estamos con este tema estamos con cactus con la venta de cactus que también vamos a seguir adelante con la venta de cactus vamos a empezar con la venta de cactus porque hoy es nuestra casa y sigue siéndola hasta el día que lo vendamos ojalá tengamos el camper antes y si no bueno veremos dónde si vamos a cambiar cactus por una carpita porque ya tenemos una carpita que la vamos a cargar en la puntanita para hacer algún viaquecito empezar a probarla y nada empezar a ver cómo funciona todo esto y viajar un poquito en carpa también porque ya cuando vendamos a cactus no la vamos a tener tal cual así que nada así empezamos nosotros en carpa así que es el proceso vamos a estar más cerca de Buenos Aires por estos dos meses dos meses y pico tres que es el proceso de construcción no verán tantos viajes en el medio al norte al sur pero vamos a estar por Buenos Aires y nada y después la idea también es que tengamos el camper continuar viaje que no tenemos el plan todavía pero vamos a continuar el viaje bueno dudas preguntas lo que quieran nos escriben por privado respondemos todas así que gracias por los corazoncitos gracias a todos por unirse de corazón muchísimas gracias vamos a dejar guardado este vivo porque a mucha gente le va a servir también para la parte de lo que es lo técnico del armado del camper ahí nos decían perdón ahí nos decían Isa por ahí está con el mismo proyecto en Colombia los chicos también de sin código postal que nosotros seguimos mucho también en España están con el mismo proyecto con Tom.com están construyendo allá en España y hablamos con ellos también nos asesoraron Tom.com nos reasesoró también desde allá y lo mismo los chicos de sin código Eduardo Divinos y nada hay varios que estamos con este proceso y bueno y uno del otro va sacando cositas y aprendiendo Juan y nos dice ¿se los puede visitar? ¿dónde están? claro que sí Juan y estamos en Lobos estamos en el club de pesca club de pesca y acá estamos cada vez que venimos a Buenos Aires porque estamos en Cactus pero no estamos en la calle vamos venimos vamos venimos porque estamos haciendo cosas aprovechamos Buenos Aires a full para ver familia, amigos trámites y trámites y trámites pero sí estamos acá y ahora cosas para la camper bueno un montón de cosas que se nos vienen así que todos son bienvenidos seguro suerte enorme queremos ver el proyecto Bárbaro gracias gracias bueno gracias a todos se nos pasó un poco el tema pero no queríamos aprovechar que estaba nuestro querido Zambito acá en la línea así que en Instagram para que cuente las cosas teóricas y prácticas del camper y nos vemos en el próximo encuentro seguro seguro muy pronto muchísimas gracias por todo buen fin de semana cualquier consulta que tengan nos las hacen y vamos respondiendo gracias a todos por unirse todos lo respondemos suerte chau abrazo chau abrazo chau